Hola, les saluda Aide Reyes. Es un gusto hacer esta colaboración para MVM Noticias. Este 2021, seguramente el tema de la participación política de las mujeres será protagonista. Se habrá de cumplir con la normatividad vigente de paridad o en el más deseable de los casos, los partidos políticos tendrán la convicción de transformar las relaciones de poder. Pero también es innegable que la simulación y el oportunismo siguen haciéndose presentes. ¿Por qué nos debe importar que más del 50% de la población que somos las mujeres estemos representadas? La participación de las mujeres en el ámbito público es uno de los ejes centrales para el logro de la igualdad. Entre hombres y mujeres y a mayor igualdad, mayores oportunidades de desarrollo tiene una sociedad en todas sus dimensiones. Es necesaria la paridad política para que las mujeres contribuyamos a la toma de decisiones que afectan sus vidas, nuestras vidas y nos beneficiemos todos y todas del proceso de la democracia. En México, miles de mujeres han dado la batalla para lograr los derechos de participación que tenemos actualmente. Hoy, el 48% de las diputaciones federales son ocupadas por mujeres y el 49.2% está ocupada por el Senado. Al igual, en los congresos locales, el 49.6%. Técnicamente es la mitad, un gran avance. Pero el rezago es muy notorio en el poder ejecutivo. Por ejemplo, en América Latina ha habido 10 presidentas en un lapso de 40 años y en México jamás hemos tenido una presidenta mujer. Aunque es destacable que hoy en día, de las 19 secretarías federales, nueve están encabezadas por mujeres. Pero lo más preocupante es que habiendo 32 estados, solo hay dos mujeres gobernando. Y peor aún, en la instancia de mayor cercanía a la población, que son las presidencias municipales, solo el 21.7% son ocupadas por mujeres. ¿Y esto a qué se debe? ¿No hay capacidad? ¿No hay experiencia? ¿No hay mujeres en los partidos políticos? Yo creo que ninguna de las anteriores. La explicación se podría reducir a algo más simple y lamentable. El control partidista sigue siendo un asunto de hombres. Y no digo que suceda de manera generalizada, pero hay casos documentados donde los cacicazgos disfrazados de liderazgos no permiten que las mujeres políticas ejerzan de manera autónoma su trabajo, incluso obligándolas a renunciar a sus presidencias municipales para dar paso a que un hombre asuma el cargo. Y de manera más útil, también hay casos donde, por cubrir las cuotas de género, grupúsculos trafican y condicionan candidaturas pidiendo la subordinación, anulando cualquier autonomía o iniciativa personal. Hay mujeres que se han abierto paso a codazos, y es de reconocer la capacidad de mujeres que han enfrentado estos retos y la estatura de los hombres que han sido aliados en términos de igualdad. Considerando la participación de las mujeres como algo esencial en los equipos políticos y de gobierno, respetando su autonomía e inteligencia. Es tiempo de dejar los romanticismos, de que debe haber mujeres en política porque cuidamos el gasto, porque somos más honestas o trabajadoras. Podemos tener los mismos fallos que tenga un hombre, pero también podemos contar con la misma preparación, talento y vocación de servicio, sin tener encima la violenta exigencia de demostrar que somos capaces. No hay nada que demostrar si hay condiciones de igualdad. Es necesario impulsar la transformación en las relaciones de poder. Que haya mujeres líderes políticas, ayuda a construir relaciones horizontales y en especial a promover leyes y políticas públicas que influyan en el desarrollo. Gracias por su atención. Se despide de ustedes, Aida Reyes. Nos vemos la próxima vez por aquí en MBM Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.